bueno gamers bienvenidos a un episodio especial de juguemos clásicos donde vamos a probar este nuevo juego este nuevo demo que se llama pt vamos a ver qué tan miedoso es dicen que es bastante miedoso pero yo no tengo miedo a nadie oh my god donde estoy donde estoy porque estoy aquí encerrado no me da confianza wow estas gráficas están súper interesantes alguien por aquí tuvo una fiesta bien ruda oh my god solamente se abrió la puerta me asusté muy bien porque estamos otra vez en el mismo lugar aló aló alguien ahí oh my god tengo miedo tengo un poco de miedo dios mío oh my god quién es aló sí no no señor estamos aceptando evangelistas hasta ahora gracias vaya molesta su madre tiene como un blur cuando no me mueve que está como raro oh my god esto no puede ser bueno oh my god se abrió una puerta no ok no si se abrió la puerta y están saliendo cosas no llevo ni cinco minutos y ya estoy atrancado en el juego bien qué va a ser oh my god oh my god qué fue eso oh dios oh dios oh my god no, 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 no está bien oh, 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 ok oh, oh, ok ok, me está invitando sí, me están invitando a seguir ok, oh, ok y esto no me voy a, oh, oh, ok ok es una linterna, bien se ayuda sí, 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 sí uh, hasta ahora normal oh, bien, me quedé encerrado en el baño, bien eso es, eso es, eso es, un... what... ¿Qué es esa mierda? ¡¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡¡Un! ¡Un! 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 ¡Oh! ¡My God! ¡Oh! ¿Qué es todo lo que suena? ¿Por qué suena tanta cosa? ¡Dejen de salir! ¡Déjenme salir! ¡Oh Dios! ¡¿Por qué no me dejen salir?! ¿Qué? ¿Hay algo? Es un hueco ¿Alguien me está observando? Es un hueco de un mirón Oh my god Oh my god Ok No, gracias No, gracias Oh my god Ok Siento que me llaman ¿Quién me llama? Yo con mucho gusto le contesto ¿Esos son pasos? ¿Esos son pasos? ¿Esos son pasos? Oh my god Oh my god Ok Luz roja mal Luz roja mal Luz roja ya estamos mal Ok Ok Oh my god Hay algo ahí ¿Qué debo hacer, güey? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Oh my god Oh my god ¿Qué es eso? Hola ¿Cómo estás? ¡Ah! Este juego se ve súper real, güey, güey, me está empezando a azarar ¿Dónde? ¿Dónde? Oh my god Hola ¿Cómo estás? Uh, sexy Me gusta ¿Estás un poco? Oh my god Azarada Oh my god Está a mi lado, ¿verdad? Está a mi lado ¿Está detrás de mí? No, no No está a ningún lado Y ahora hay silencio Ok Eso me parece más creepy todavía Ok Ok Digamos Oh my god Ahora está más oscuro Estoy Oh my god Puedo correr Puedo correr Estoy comiendo las drogas Uh Oh my god Oh my god Esto sí que no me gusta nada Oh no Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde estoy? ¿Veis la vuelta? Oh my god Oh my god Oh my god ¿A quién estoy matando? ¿Qué huirle esto otra vez? Oh, ok Uh Volvimos a la luz Yes Por fin Ok Nope No puedo pasar Oh, ey Algo no está bien Oh my god 2048 2048 2048 2048 Sí, 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 lo sé 2048 Sí, yo también Yo también conozco el número 2048 Oh my god Oh my god Oh my god Otra vez Otra vez Otra vez ¿Y ahora? Oh my god ¿Qué es eso? I walk I walk I could do nothing but walk And then I found me Okay Y ahora la bolsa me está hablando bien ¿Me puedes dar más pistas, bolsa? Bolsa Bolsa ¿Por qué eres tan grosera, bolsa? Me voy Oh my god ¿Dónde estoy? Oh my god Oh my god Tengo miedo Oh my god Oh my god Oh my god Se arruinó la puerta Oh my god Zombe Oh my god 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 ¿A quién es un matándolo? Oh my god Oh my god Oh my god ¿Y ahora qué? Oh my god ¿Qué es eso? Bueno gamers, creo que eso fue todo por hoy, muchas gracias por acompañarme en esta terrorífica sesión, pues la verdad ya le di muchas vueltas y ya no sé más que hacer, pero estuvo muy buena, muy buena entretención, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver el video.